Amigos de Máximo Retro aquí estamos para hablar de Terroríficamente Muertos, pero no os equivoquéis, no es el remake de Posesión Infernal. Sam Raimi en una entrevista dijo bien claro que debido a los problemas que tuvieron para poder conseguir imágenes de la anterior Posesión Infernal y poder meterlas, utilizarlas en Terroríficamente Muertos, pues esta película se hizo seis años de diferencia de la anterior a esta, en 1987 cuatro de los mejores hombres del ejército, ay perdón, me he equivocado, joder, que no es el equipo A, es seis años después en 1987 Sam Raimi sacó una secuela, pero sin utilizar imágenes de la anterior, pues por el tema de que la vida ha sido distribuida en tantos lugares, porque fue un verdadero éxito y no me extraña, Posesión Infernal para mí es una de mis preferidas, si no es la más preferida, película de terror, pues porque con cuatro duros consiguieron, joder, consiguieron que apartara la vista muchísimas veces del miedo que me daba, porque la gente a mí me dice, no, que Posesión Infernal tiene mucho humor, a ver colega, a ver listillo de los huevos, a ver superdotado, superdotado, ¿dónde ves tú la comedia en Posesión Infernal? ¿en qué momento, en qué situación, en qué minuto de la película estás diciendo que hay comedia, colega? Yo no la veo, yo no la veo, que bien, ¿te crees más listo? Me parece bien, pero a mí no me convences, ¿dónde carajos hay comedia en Posesión Infernal? Que me digas que hay comedia en Terroríficamente Muertos, que me digas que hay comedia en El Ejército de las Tineblas, te subo el pulgar para arriba, claro que hay comedia en Terroríficamente Muertos, básicamente es una película de comedia con muchísimo gore, yo casi quitaría que es un remake, a ver, que es una secuela, perdón, para mí no es secuela, para mí no es remake, para mí sería un reboot, lo más claro es, pues que, básicamente han querido coger un poco de esencia del anterior, pero pasarse por el forro de los cojones, el verdadero terror que daba la primera, y en esta simplemente, el único terror que verías, es el psicológico, pues a Bruce los demonios, los espíritus del necronómico, lo vuelven loco como para no volverlo, yo me imagino en la situación de Bruce, en el que, por ejemplo, bueno, vamos a empezar de cero, ya sabéis que salió en 1967, ¿no? Tiene más presupuesto, puntos a su favor, para mi punto de vista, que sale Bruce Gumbel como auténtico protagonista, a ver, aquí te digo puntos a favor de lo que es esta película, aunque yo prefiero la anterior, con sus cinco amigos que van al bosque, a pasar el fin de semana a una cabaña, que, eso, hay una cabaña y van a pasar el fin de semana, la han alquilado sin saber cómo está, pero no sabes exactamente quién es el protagonista, ahí es donde más me gusta, no sabemos quién realmente es el verdadero protagonista de la película, aquí, sin embargo, ya sabemos que Bruce Gumbel es el verdadero protagonista, ¿no? Y qué decir que desde el primer momento, Bruce Gumbel empiezan a hacerle chapucerías, empiezan a volverlo loco de mil maneras diferentes, ¿no? Pero, tanto es así, que nada más encender la grabadora, porque el listo de Bruce, cuando ve una grabadora con unos conjuros, el tío no la apaga, y a Bruce no lo poseen, primero poseen a su novia linda, que decir que prefiero mil veces a Sarah York, prefiero mil veces a esa, a esa linda que poseen en la primera película, que es bellísima, a mí me parece que me enamoré el día que la vi, sin embargo, veo a la linda de terroríficamente muertos, y me parece fea, me parece que es fea, ya te digo, a ti te puede parecer guapísima, a mí me parece fea, Bruce, esa no es linda, amigo, esa no es tu verdadera linda, esa es tu, ¿qué te diría?, esa es tu, esa es tu querida, tu querida, porque no sabes valorar, colega, no sabes valorar, bien, pues, ¿qué decir?, aparte de, ya te digo, han poseído a linda, en la primera película, en la, aquí han poseído a linda, y como la quería tanto Bruce, como la quería tanto Bruce, ni se lo piensa un momento en coger una pala y cortarle la cabeza, me cago en la puta, joder, pues cuánto la querías, Bruce, no me lo puedo creer, en esa situación que tendrías que, yo me imagino esa situación, y yo no sería capaz de cortarle la cabeza, no sería, es que ni de cogerla, ni de venirseme a la cabeza, ¿no?, esa situación, de cortarle la cabeza a mi novia por muy poseída que estaría, yo creo que antes se me comería, la verdad, antes, antes me daría un bocado y me poseería, pero seguro, ¿eh?, yo no me imagino esa situación viviéndola yo, bien, pues, estamos sobre que esta película tiene más presupuesto, y yo diría que en lo único que se nota ese presupuesto es en los vaiveres que tiene Sam Raimi, en poner niebla, quitar niebla, que salga el sol, que se quite el maquillaje bueno, que yo creo que es el mejor maquillaje que tiene la película, de Bruce Gamble poseído, y poco más, pues, los diseños de los poseídos de sus, de sus, te iba a decir amigos, no, de sus conocidos que entran a la cabaña, a la que se ha metido porque no sabe que es allanamiento de morada, el meterte en una vivienda que no es tuya, ¿no?, por muy en el campo que esté, por muy deshabitada que esté, es allanamiento de morada, ¿no?, y te puede caer una buena multa, o llevarte a la calle, a la calle, a la cárcel, perdón. Bien, pues Bruce, como se ha sido listo, va con su novia a la cabaña y se mete, porque él quiere, pero esa es la diferencia con la anterior, ¿no?, en la anterior la alquilan, ¿no?, y no saben a dónde, la han alquilado, pero no saben cómo es la cabaña, ¿no?, no saben si tiene agua corriente o lo que sea. Aquí, sin embargo, se meten por el forro de los huevos, se meten y punto. Ponen la grabadora y poseen la linda, entonces empieza Sam Raimi a volar en su imaginación y a volverlo loco de mil maneras, ¿no? Yo creo que es lo mejor de esta película, la cantidad de mamarrachadas que le hacen los espíritus del libro, o sea, o del bosque, a Bruce Gumbel, que lo vuelve en Majaray. Y ahí vemos que Bruce Gumbel está en su salsa, ¿no?, pues empieza a hacer muecas, empieza a hacer movimientos que sólo el mago de Bruce sabe hacer, los espíritus le poseen la mano, es básicamente una película de comedia, es comedia y punto. Esta película es comedia y gore. Joder, ya te digo, madre mía. Que sí, aquí ha metido, por ejemplo, entre cuando la grabadora empieza a contar en la anterior, en posesión infernal. Me llamo profesor Tocinus. He ido a las minas de no sé qué, de no sé cuántos, no me acuerdo ahora mismo, ¿no?, de lo que dice. A ver, y he encontrado el Necronomicones, mortes, no sé qué, no sé cuántos. En aquella una voz en off, mientras veíamos a Bruce Gumbel con el magnetófono, ¿no?, encendido y con el auricular puesto en el oído, como iba contándolo, allí se oía una voz en off. Sin embargo, aquí vemos cómo ocurren esas situaciones que nos narra, ¿no? Yo creo que a la gente le gusta, sin embargo, a mí me parece que sobran, ¿no? Esas, esas, que eso es querer alargar una película, pero que sin embargo no sirven para nada, por lo menos en esta película, a mí no me sirven de nada. ¿Qué me importa a mí si el profesor Tocinus o el cabezón del dragón 89 encuentran la grabadora? ¿Qué mierdas me importa que el grandullón de Quique sea el que ha puesto la grabadora, o sea, el que ha ido con el Tocinus a encontrarla? A mí esas escenas me sobran, a mí, ¿eh? A ti te pueden interesar, a mí no. Yo creo que la anterior era una obra de un 10 bien claro y está, joder, yo creo que le doy un 4 por darle algo, ¿no? Por darle. Pues eso, lo que te digo, no me ha llamado mucho la atención en ningún momento esta película y si es algo, algo, algo me ha llamado la atención, ha sido solo la interpretación de Bruce cuando todos los artículos de objetos de la cabaña son poseídos y empiezan a moverse, incluso un ciervo que hay puesto en la pared empieza a raírse de Bruce. Yo creo que eso es lo que más me ha llamado la atención, ¿no?, de esta película. Pero todo lo demás, todo lo demás lo veo muy sobreactuado, pero todo lo demás. Aquí estáis viendo una edición especial que salió de Terroríficamente Muertos que valía 14,95, con una carátula excelente, todo hay que decirlo, ¿no?, que contenía sangre. Sacaron muchísimas carátulas de esta forma de diferentes películas de terror y de cine... A ver, te iba a decir de cine de acción, de aventuras... Sí, yo creo que alguna de aventuras había también. Y nada, pero de Strass era un simple disco porque yo me compré una y tampoco tenía nada del otro mundo, lo único que era de metal, ¿no? Y aquí otra edición que ha salido recientemente para Blu-ray. Esta sí me hubiese gustado tenerla básicamente por el muñeco de Bruce Gamble, ¿no? Este muñeco genial de Bruce con su motosierra en el brazo derecho. Me cago en la puta. Sin embargo, ¿veis? Una portada demasiado simple, ¿no?, en el Blu-ray. Pues es una infernal y terroríficamente muertos. Y lo que te digo, como reboot, sí, sí puede ser pasable, ¿no? Como reboot, pero a mí esto de que es una secuela con tanta diferencia de la 1 a la 2 me dejó muy frío, pero muy frío. Que sí, que el auténtico protagonista es Bruce Gamble, joder. Si yo me la he comprado por Bruce Gamble, porque sale Bruce Gamble, no me la he comprado porque me haya llamado la atención ni incluso porque le llegue a la sola de los zapatos a la primera. La primera me la he comprado porque es una obra maestra y yo la considero una obra maestra insuperable, ¿no? Insuperable. Que bien, también tenía sus trozos de la película que como estaban hechos los poseídos con plastilina, eran otros tiempos, era con poco presupuesto. Aquí en Terroríficamente Muertos esas cosas no se ven, ¿no? Aquí básicamente yo creo que habrán utilizado animatronics y gente disfrazada, ¿no? Todo hay que decir que la mujer, la que está en el sótano es Teo Raimi disfrazado, el hermano de Sam Raimi, ¿no? Todo hay que decirlo, ¿no? También ha venido censurada la película. Pues yo he visto imágenes en que uno de los poseídos, a ver, porque Bruce ya hemos dicho que se ha metido en una cabaña que no es suya, no la ha alquilado, se ha metido y punto, ¿no? Con su novia a pasar el fin de semana. Aquí tenemos a la novia a la que le ha cortado la cabeza, ¿no? Y la ha puesto en el... no me acuerdo cómo se llama el aparato ese y la tiene agarrada, le estaba mordiendo la mano a Bruce Gamble, ¿no? En una escena muy larga en el que Bruce empieza a darle golpes contra todos los muebles de la habitación, de la casa, ¿no? Es de un cobertizo, ¿no? En el que tiene herramientas. Se me hacen muchas escenas muy largas, ¿no? Muy canchinas. Los efectos especiales tampoco son del otro mundo, ¿no? Porque ahí ves bien la cabeza de Lita. No está mal del todo, pero después ves el cuerpo que empieza a bailar en una de las escenas en que Bruce se está volviendo majareta más de lo que es y vemos una cabeza de un muñeco, de un puto muñeco de estos que ves en los... un maniquí. De una cabeza de un maniquí que ves en los comercios, ¿no? No sé qué efectos prepararon ahí. No sé si fue exactamente con ordenador o con tipo stop motion, pero la realidad es que no me gustaron nada, pero no me gustaron nada. Lo que en la otra me había encantado a que me había desilusionado. Ya te digo, si esta película la hubiese protagonizado cualquier otro, aquí tenemos a Ted Raimi caracterizado como la mujer del que tradujo el primero el libro, ¿no? que la tuvo que encerrar en el sótano, ¿no? De la cabaña. Ese es un buen detalle, ¿no? El sótano de la cabaña. A mí en la primera me aterroricé con el sótano. ¡Miradle a los ojos! ¡Miradle a los ojos! Pues me aterrorizó, ¿no? Y aquí pues lo vuelven a sacar, ¿no? El sótano. A ver, otra cosa a decir. Esa apertura tan grande que tiene, por ahí no sale cualquiera por gordo que esté. Este detalle sí me ha gustado. Esto que estamos viendo en pantalla, si os fijáis en la cruz hay una especie justo en medio de la cruz hay una especie de dos ojos y una cara con una boca abierta, ¿no? Si no os habíais fijado, fijaros bien ahora mismo. Y es lo que te digo. A ver, la película tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, pero a mí el cambio radical que hizo me dejó tan frío que siempre la he visto como una mierda, ¿no? Comparada a la primera, como una verdadera mierda. Comparada. Y yo la tengo. Yo la tengo, como os he dicho, ¿no? Intento verlo como, os he dicho, como es un reboot. Y entonces digo, bueno, no está mal. No está mal este reboot que ha hecho Bruce, o sea, que ha hecho Sam Raimi. Que es, ya cogiendo la tercera, como tengo el reboot ya cogido, la tercera ya me gusta incluso más que la segunda. Yo sé que la gente dice que la, mucha gente que la segunda es mejor que la tercera. Pues a mí me parece que la tercera es bastante mejor que la segunda. Bastante mejor que la segunda. Y nada, ¿qué puedo decir más de esta película? Aquí tenemos a los protagonistas que salen que se supone que son dos paletos que hay por el bosque porque uno es el que lleva la grúa. La grúa. Y digo paletos literalmente porque el tío no sabe casi hablar. casi hablar. La novia que se cree que es una tía modelo no sé qué hostia se cree y la otra es la hija del dueño de la cabaña que al creerse que Bruce ha matado a su padre porque ve sangre lo mete en el sótano de la cabaña en el cual está su madre. En el cual está su madre. El sótano está también muy conseguido ya te digo tiene cosas conseguidas. Las transformaciones están también muy bien hechas pero lo mejor de la película es otra vez el trabajo de Josep Daluca la banda sonora la versión la banda sonora la dirección claramente la dirección es una de las cosas mejores y la actuación de Bruce Gamble que tiene con el tema de los caretos que pone y de las situaciones que hace. sin embargo veo mucho peor por ejemplo cuando Bruce Gamble intenta escapar del bosque porque lo intentan poseer se va con el coche como en la antigua si os acordáis en la antigua va con su amiga porque le ha violado el bosque y se encuentra el puente por el que han pasado y casi se han caído lo encuentra que está doblado completamente las vigas con lo fuertes que son dobladas hacia atrás y esa escena me gustó también me gustó muchísimo me gustó incluso hacía un truco que veías el coche en recto utilizó una especie de palos o sea de tablas y el coche seguía recto pero Bruce Gamble cuando salía del coche iba torcido una excelente escena a mí me parece un buenísimo director con esta clase de escenas de movimientos rarunos a los Warner Brothers a los dibujos animados y en esta película esta es la escena que se vuelve loco Bruce Gamble que se vuelve Mahara normal para no volverte cualquier objeto de la casa se está riendo de él ya te digo tiene sus cosas buenas pero como secuela es una mierda y lo que te digo lo mejor la actuación de Bruce la banda sonora de Joseph Loduca y la la dirección de Sam Raimi y como peor el considerar la secuela la actuación de los secundarios y muchísimas ocasiones el maquillaje el maquillaje de los poseídos me parece una basura ¿no? una verdadera basura y destacar que que bueno destacar ¿qué te voy a destacar de la película? destacar pues no te voy a destacar no te voy a destacar nada oye tú mírala y ya me dirás si estás de acuerdo conmigo te parece que me equivoco en todo en todo y cada una de las cosas que digo como esta mierda de de secuencia ¿no? esta mierda de escena en la que vemos el mar completamente teñido de rojo porque se supone que el libro está escrito con sangre humana y y y y está hecho con piel humana las hojas están hechas con piel humana y se ve el mar teñido de sangre ¿no? pero si solo es una simple a ver han grabado el mar y han puesto un filtro rojo o sea una puta mierda es que hay muchas escenas de esta forma hay otra escena en que la paleta del bosque se traga un ojo de la que está en el sótano ¿no? porque la aplastan con la puerta del sótano y se le sale un ojo y se ve incluso el cable que va directo al ojo de la otra ¿no? hay muchas cosas que no me gustan de la película espero que os haya gustado lo comentéis me digáis lo que os ha gustado de lo que he hablado de ella lo que no os ha gustado y yo ya sé que habrá muchos que estén en contra de lo que acabo de decir pero bueno me gusta oye que por lo menos lo opinéis ves el diseño de este personaje está guapo pero después lo matan con el tema de que cuando va a mover la boca se ve que es una careta tío se ve que es un puto maquillaje y hasta luego amigos 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 que no que no se ha quedado pillado que soy yo que estoy tomándose el pelo cabezones yo os estoy tomando el pelo clatu brata nicto nectanina níquel lo he dicho lo he dicho que lo he dicho básicamente lo he dicho básicamente maldito nos habéis condenado al no decir las palabras correctas nos habéis condenado que lo he dicho no he dicho que lo he dicho no 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 anything que lo he dicho Gracias.